Ella fue una mujer excepcional, peleó contra el señor tenebroso durante la primera guerra mágica y el fruto de su amor terminó con el reinado del terror del más grande mago oscuro de todos los tiempos. Lily Evans fue una bruja hija de Muggles, nacida el 30 de enero de 1960, era hermana de Petunia Evans. Ella fue conocida por ser la primera de su familia en tener sangre mágica. Lily por su propia cuenta descubrió sus poderes teniendo un mejor control que la mayoría de magos jóvenes. Durante su infancia conoció a un niño en el parque donde ella y su hermana Petunia solían jugar. El nombre de ese niño era Severus Snape, quien la miraba continuamente jugar. Severus introduciría a Lily al mundo de la magia, revelándole que era una bruja y que podía hacer esos trucos debido a sus poderes. En ellos surgiría una amistad verdadera. Sin embargo, Petunia no aceptaría a Severus, pero no solo eso, sino que comenzó una relación de enemistad entre Severus y Petunia. En el año 1971 recibiría su carta de aceptación para Hogwarts, pero por ser hija de Muggles, un miembro del personal del colegio fue hasta su casa y les explicó el asunto a sus padres. A pesar de que los señores Evans se sentían entusiasmados porque su hija fuera una bruja, Petunia comenzó a sentirse desplazada por no poder pertenecer a un magnífico mundo del cual solo su hermana era parte. La relación entre estas dos hermanas casi se rompió por completo luego de que Petunia le escribiera una carta a Dumbledore pidiéndole que la dejara estudiar en Hogwarts y este le diera una negativa. Se dice que Petunia le dejó de hablar a su hermana cuando la descubrió leyendo su carta junto con su amigo Severus. Existen testimonios que afirman que Lily y Severus discutían continuamente gracias a Petunia, pero tales discusiones se olvidaban rápidamente. Sus padres y hermana acompañaron a King's Cross, a la pequeña Lily, quien por la relación con su hermana subió al expreso de la escuela muy triste. En ese viaje Lily conocería a James Potter y a Sirius Black, de quienes no tuvo una buena primera impresión. Al llegar a Hogwarts Lily fue enviada a Gryffindor para molestia de Severus, quien había intentado convencerla de pertenecer a Slytherin. Entre sus compañeros de casa estarían James Potter, Sirius Black, Remus Lupin, Peter Pettigrew, entre otros. Lily comenzaría a hacer amigos en su propia casa y se convertiría en una de las mejores estudiantes de Gryffindor, destacando en asignaturas tales como encantamientos y pociones. Gracias a ello, Lily pudo ingresar al club de eminencias del profesor Horace Slugger. En su quinto año, luego de presentar su examen Timos de defensa contra las artes oscuras, Lily vivió un desagradable episodio en su vida, pues luego de ir al lago para estar con sus amigas, terminó su amistad con Severus, pues éste la llamó sangre sucia, a pesar de que ella le ayudó en su confrontación contra James, Sirius, Remus y Peter. Al iniciar su último año escolar, Lily junto con James fueron nombrados premios anuales. Para ese entonces, Lily aceptaría salir con James, pues éste lucía mucho más maduro. En el año 1978, Lily y James se casaron. Existe la creencia de que en ese tiempo murieron los padres de Lily, por lo que ella y su hermana solo mantuvieron su relación por correspondencia. Ya para ese tiempo, Lily se volvió amiga de los amigos de su esposo. Algunos opinan que Lily era tan hermosa que hasta Remus Lupin se enamoró de ella, ahora como Lily Potter. Ella junto con su marido y sus amigos entraron en la Orden del Fénix, una orden de magos creada por Dumbledore para combatir a los mortífagos. Para ese tiempo, su ex amigo Severus Snape se había vuelto un completo mortífago al servicio de Voldemort. Tal época era muy escalofriante, pues los mortífagos hacían toda clase de terribles cosas, por ejemplo, matar a diestra y siniestra con el fin de sacar información de las actividades del ejército de Dumbledore. Muy pocas familias de magos se armaron de valor para desafiar a los mortífagos, tales como las familias de los Potter y Longbottom. En un lapso de tres años, los Potter se enfrentaron en varias ocasiones con Voldemort, en las cuales salieron victoriosos. Tiempo después, Lily quedaría embarazada de su primer hijo, quien nacería el 31 de julio de 1981 y su nombre sería Harry James Potter. Lily y James nombrarían padrino de su hijo a su buen amigo Sirius Black. Durante esos días, Dumbledore les advirtió a Lily y a James que Voldemort estaba decidido en acabar con sus vidas. Por tal motivo, ellos se mudaron al Valle de Godric, en donde se ocultaron con el encantamiento Fidelius y nombraron como su guardia a Peter Pettigrew, por sugerencia del mismísimo Sirius, quien no creía que realmente Voldemort fuera a matar a los Potter. Por una temporada, la familia Potter se mantuvo oculta con la única compañía de una bruja llamada Batilda Backshot, quien se hizo buena amiga de ellos. En el primer cumpleaños del pequeño Harry, su padrino Sirius le regaló una escoba de juguete, con la cual hizo algunos destrozos en su casa, incluso rompió un jarrón que les había regalado su tía Petunia. Se cree que para ese entonces la amistad entre Lily y los amigos de su esposo era muy fuerte, pues continuamente se comunicaba con Sirius, incluso le mandó una carta contándole cómo estaban todos en el Valle de Godric. También le dijo que le preocupaba el hecho de que Dumbledore no le regresara la capa de invisibilidad de James. A pesar de esto último, en la carta que le mandó Lily a Sirius, esta parecía vivir muy feliz. No obstante, la tragedia golpearía a esta familia la noche de Halloween de 1981, pues fue cuando Voldemort finalmente los encontró. Voldemort se había enterado de una profecía que entrelazaba su destino con un hijo de magos que lo habían desafiado, el cual terminaría con su maléfica cruzada, la famosa profecía de Sybil Trelawney, la cual dice, el único con poder para derrotar al señor tenebroso se acerca, nacido de los que lo han desafiado tres veces. Vendrá al mundo al concluir el séptimo mes, y el señor tenebroso lo señalará como su igual, pero él tendrá un poder que el señor tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras sigue el otro con vida. El único con poder para derrotar al señor tenebroso nacerá al concluir el séptimo mes. Se dice que Voldemort se enteró de esto gracias a que envió a su seguidor Severus a espiar a Dumbledore con el fin de conseguir información. Para destruir su orden de magos, Severus espió a Dumbledore mientras este entrevistaba a la bruja Trelawney en 1980 para el puesto de maestra de adivinación. En ese momento ella tuvo la visión que daría paso a su profecía. Cuando Severus le reveló esto a Voldemort, el señor tenebroso sabía de dos niños quienes encajaban con tal descripción, el hijo de los Lombotton y el hijo de los Potter. Voldemort eligió matar a los Potter, por lo que cuando Snape se enteró de que mataría a su amada Lily, éste le rogó que perdonara su vida, pero Voldemort ignoró su petición y debido a esta razón, Snape se unió a Dumbledore. Snape le dijo a Albus todo lo que sabía con el fin de salvar a Lily, de quien había estado enamorado en secreto desde niño. El director de Hogwarts avisó a la orden del Fénix para que protegieran a los Potter, sin embargo esto no sirvió de nada, pues Peter Pettigrew se había vuelto un mortífago desde hace al menos un año y secretamente pasó información de la orden del Fénix a Voldemort, de esa manera el señor tenebroso los encontró. Al llegar a su casa primero eliminó a James quien no traía su varita y luego subió para terminar con Harry, pero en eso y como toda madre amorosa haría, Lily se interpuso entre el señor tenebroso y su hijo. A pesar de lo que cualquiera pudiera pensar, Voldemort obedeció la petición de Severus de perdonar la vida de Lily, éste le dio la oportunidad de vivir a cambio de tomar la vida de su hijo, pero Lily se negó a esto, ella sacrificó su vida para proteger a su hijo. Al dar su vida voluntariamente por un ser amado, Lily hizo el conjuro conocido como sacrificio protector, el cual es un poderoso y antiguo contrahechizo de larga duración. Se dice que esta antigua magia solo es efectiva si aquel que se sacrifica por un ser amado tenía oportunidad de salvar su propia vida, por tal motivo el sacrificio que hizo James por su esposa e hijo no le proporcionó la máxima protección a Lily y a Harry, pues Voldemort no le brindó una oportunidad de salvarse a éste. El efecto de este conjuro es que le impide que el asesino de la persona que decidió sacrificarse pueda tocar a la persona por quien se dio la vida sin sentir un dolor insoportable, además de causar que la maldición asesina efectuada contra la víctima protegida rebote contra su realizador. Esto no lo sabía a Voldemort, por lo que cuando éste intentó matar a Harry, la maldición asesina rebotó en él y lo redujo a una forma incorpórea que se vio en la necesidad de huir por miedo de que los aurores del ministerio lo encontraran. El sacrificio lleno de amor que hizo Lily no solo protegió a su hijo, sino que también detuvo al menos por un tiempo al más maléfico de los magos tenebrosos de todo el mundo. Una de las características del sacrificio protector es que éste ata a la persona protegida a la vida, mientras esta protección se mantenga en la sangre y corra por las venas de otra persona, o sea que mientras la sangre de la persona que hizo el sacrificio corra por las venas de otra, la protección seguirá activa sobre quien recibió tal hechizo. Por esta razón se dice que Dumbledore dejó a Harry con su tía Petunia, quien tenía la misma sangre de su madre, aunque se dice que hubiera funcionado con cualquier persona que fuera familiar de su madre. Pettigrew se las arregló para escapar de su justo castigo, pues hizo pensar que él había muerto a manos de Sirius, lo que llevó a la idea de que él era partidario de Voldemort, y esto hizo que al inocente Black lo encerraran en Azkaban. Lily y James volverían a aparecer, pero en el reflejo del espejo de Oeset, cuando Harry lo descubrió en su primer año escolar en Hogwarts, pero también se verían en el combate que tuvo Harry contra Voldemort, luego de que éste recuperara su cuerpo físico en 1995. La última vez que se le vio, por así decirlo, fue en forma de espíritu, cuando Harry la llamó desde la tumba con la piedra de la resurrección, mientras éste se dirigía con Voldemort en el año 1998. Todos los que conocieron a Lily la consideraron una persona muy buena, de corazón totalmente puro, además de ser una bruja increíble, de gran valor y poder. Sus relaciones casi siempre fueron bastante buenas, a excepción de su hermana Petunia y su cuñado Vernon. Se sabe que la profesora McGonagall lloró al saber de su muerte, y Dumbledore sintió horrible cuando supo de tal suceso, y juró cuidar y guiar a su hijo Harry Potter. Nacho Almada, Antihuevito Rey, Bárbara Ashley Moctezuma, Oscar Aguirre Barajas, Christopher Izambar, Felipe Herrera Arriaga, Miguel Icano, Acha Barría, Chaos Master, Manuel Rodríguez, quien cumplió años el 13 de noviembre. Muchas felicidades Manuel. Yvette Bueno, Abigail Caravanca Jiménez, Nelson Alejandro, Edward Wolfrey, Héctor Reyes, Rauru, Brian Alcalá, Abigail Jacobet Graciano Chávez, Efren G.M. González, Zuna Rey, Yuleisi Potter Tonks, Ira Huerta, Lori Chaparro, Gabriel Ezequiel Gómez, Cuervo de Meren Potter, Marcelo Gómez, Malena Rivas, Gustavo Aviles, Azuli Membrana, Noa Demon Vladimir Zeta León, y quisiera mandar un saludo muy especial a la chica jinete, pues además de darme ánimos, me dio esta excelente sugerencia para la realización de este video. Muchísimas gracias chica jinete, muchas gracias por todo su apoyo amigos, y sigamos juntos explorando la fantasía hasta el final de nuestros días. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que le dieras me gusta y lo compartieras con tus amigos. Muchas gracias.